El Club Papel Misionero realmente es una institución que está trabajando activamente hace 36 años. Tenemos la suerte de poder mantenernos en el tiempo, de continuar con los trabajos y siempre manteniendo la misma filosofía de trabajo que es trabajar con los niños y por los niños en la contención, en la inclusión, así que ese es nuestro objetivo principal. Y bueno, estamos contentos porque pudimos mantenernos todos estos años y también crecer. Hoy por hoy mantenemos todas las disciplinas deportivas que habíamos comenzado y por supuesto hemos adicionado algunas más, en básquet participamos en todas las categorías. El club comenzó con el fútbol y continuamos con el fútbol. Hoy tenemos desde las categorías formativas hasta las categorías de veteranos, así que estamos bastante completos en eso. y por supuesto en todas las disciplinas deportivas, sí, participando en las ligas respectivas. Por suerte contamos con un equipo de trabajo importante que trabajan día a día, que nosotros siempre decimos, nuestras subcomisiones son el motorcito del club, son los que nos llevan a ubicarnos en el lugar donde estamos hoy. El Club Papel Misionero incluye a toda la comunidad, a toda la sociedad de Capioí y las zonas aledañas. Acá tenemos chicos que vienen a usar nuestras instalaciones deportivas de Puerto Rico, de Garuapé, de Ruiz de Montoya, de las comunidades vecinas. Así que estamos muy contentos por eso y es totalmente abierto. Lo van a festejar de una manera especial este año, ¿no? Y bueno, este año surgió la idea de hacer una actividad distinta para festejarlo. Queremos hacer un almuerzo campestre el día domingo próximo, el día domingo 8. Vamos a tener una actividad deportiva por la mañana, a las 9 de la mañana, en las categorías de los niños, las formativas. Va a haber un partido de fútbol entre nuestro club con la comunidad del Pocito. Y luego, a las 10 horas, los veteranos de nuestra institución, que son los últimos campeones de la Liga de Veteranos de Puerto Rico, con los campeones de la Liga de Jardín América. Eso terminaría en horas del mediodía. Bueno, ahí se almorzaría. Como dije, las tarjetas están a la venta. Se pueden quedar a comer en las instalaciones. Y por la tarde hay números artísticos importantes para compartir en familia a aquella persona que quiera venir, con su sillón, con su mate, con su tereré, que vengan. Va a estar el Zona Sanfona. Y también va a estar el señor Carlos Río con su recitado y su música. La idea es que puedan venir. Los invitamos a todos, a la comunidad, a compartir con nosotros. Aquí en el predio de la institución. El predio está abierto para todos, sin ningún costo. No, simplemente, bueno, obviamente la tarjeta que está a la venta. Va a haber servicio de cantina, ensaladas. Y, bueno, el plato fuerte que es el deporte a la mañana. Y después, después del mediodía, números artísticos aquí regionales, como para amenizar la tarde y, bueno, disfrutar de una jornada. Esperamos tener a pleno sol, pero que nos permita conmemorar y disfrutar estos 36 años de la institución. Bien. ¿Cuánto es el costo de la tarjeta y hasta cuándo? La gente puede reservarlo, ¿a dónde? El costo de la tarjeta es 170 pesos el asado. Y lo puede reservar hasta el día viernes, inclusive. En lo posible sería, bueno, ya saber el sábado. Pero, bueno, hasta el viernes podemos tomar, levantar pedidos y, bueno, hay reservas de las tarjetas. Bien, ¿hay algún número de teléfono donde se comunican las personas que a lo mejor no son de Capio B y que quieran venir a compartir? Pueden dirigirse al 3743-4564-92, es mi número de celular. Y si no, bueno, los integrantes de la comisión y también los integrantes de la subcomisión de fútbol tienen a la venta tarjetas para el asado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!